WhatsAppEDU es un curso virtual que nos ha permitido ayudar a miles de docentes que ahora innovan sus clases a través de la aplicación de estrategias metodológicas y técnicas en el empleo de WhatsApp dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, alcanzando resultados de impacto. Así lo dicen los testimonios de nuestra comunidad, conformada por más de 1,800 personas de 10 países de Latinoamérica, que ya disfrutan de este programa online. Esta es la oportunidad de enriquecer tus conocimientos, transformar tu vida e innovar tu práctica docente en beneficio de tus estudiantes. Únete y se parte de nuestra comunidad.